Millones de ciudadanos los que salieron a votar este domingo allá en Ecuador, Lourdes. El presidente Rafael Correa hizo una descripción y una comparación bastante interesante. Él dijo, nuestros soldados son ciudadanos y nuestras balas son los votos. El informe lo tenemos con nuestra enviada, Paula Mónico. El himno nacional marcó el inicio y los ecuatorianos respondieron. Salieron a votar, a definir su futuro. Es algo importante para el país, es una decisión que es de todos. Y la verdad espero que mi voto contribuya para mejorar el país. Un país que eligió a sus autoridades en una jornada de respeto e inclusión. No hubo incidentes y todos tuvieron la posibilidad de participar, sin limitaciones. Me siento parte de este país en votar. También hubo voces que se extrañaban. Volvieron a sufragar a algunos de los ecuatorianos que habían emigrado y ya están de regreso. Y sí, unos 12 años por ahí que no he votado acá. Y estoy contento, feliz de haber regresado y participando aquí con estas elecciones aquí. Con un trofeo en las manos salieron de las mesas. El comprobante del derecho ejercido. No, porque en este país votar es obligatorio, pero para muchos también es una satisfacción. Anteriormente era una obligación, ahora es una fiesta. Una fiesta civil que todos debemos participar. Pienso que es un deber de cada ciudadano venir y presentarnos en este momento, porque es algo democrático. Si uno no participa con el voto, es de la final seguir estancado. No hace nada. Por 10 horas hubo silencio. Respetaron la veda y sus restricciones, pero en el primer minuto después del final, se acabó la solemnidad. ¡Nomea, amigo! ¡El pueblo está contigo! Aún sin resultados oficiales, hubo fiesta en Quito, porque triunfó la llamada Revolución Ciudadana, pero también se renovó la democracia. La reelección de Rafael Correa puso fin a tiempos de incertidumbre política, porque antes de su gobierno, este país tuvo al menos 6 presidentes en menos de 10 años. Paula Mónaco, Felipe Telesur, Quito, Ecuador. Gracias.